Puta, mire, hay una cosa que sí les voy a decir. ¿Qué tal? Bienvenidos, señoras y señores. El contenido de estos videos, se los digo al principio y así espero estárselos diciendo. De aquí para allá. El contenido de estos videos no es apto para personas. No es apto para aleluyos. Aleluyos. No, 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 no. No es apto para personas piquis. No, 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 no. No es apto, señores. En estos videos, si usted lo sigue viendo de aquí para allá, es bajo su responsabilidad. Porque si no le van a sangrar los oídos, a usted no le va a gustar lo que aquí se va a hablar, lo que aquí se va a decir. Así que, está advertido. Habiendo dicho eso, puta, qué vergonza, mira la cámara. Mira, hay que hablar una cosa. O sea, es un huevo y la mitad del otro. Estos iPhone. Pero qué vergonza se ve la cámara. Puta, me miro bien chelón, ve a vos. Neta, neta. Si usted me conociera en persona, dijera, nah, ve. Y yo no le pongo filtro a estas mierdas y ni sé ni cómo se usan esas putadas. Pero qué chelón me veo en esta cámara. No sé si así va a salir el video, pero bien chelón. Pauta va. Coja seria, me miro bien. Pajaritos y Pili Juyos. ¿Qué tal? Bienvenidos a los videos más basuras del mundo mundial en Facebook y en YouTube. Porque sí, ya estamos en el canal de YouTube. El criaturo original. Para que usted no se confunda. Nosotros habíamos comenzado con Gil Yo Soy. Pero porque me dice un chero, mira, culera, mierda. Como que la gente se ve a enredar mucho. Ah, vergón, pues le dije yo. El criaturo original. Estos son los videos, vergones. Hay una página que se llama El Criaturo Tóxico. Es este, esa mierda no existe. No soy yo. Yo soy el del criaturo original. ¿Estamos? Aquí, no. Déjeme ver. Aquí arriba, ahí le va a quedar el link para que usted se suscribe en mi canal de YouTube. Ahí le queda el link del video. ¿Estamos? Va, órale. Bien. Miren. Viendo al viejo cerote este, Mika de avión de Fortín Magaña. Ya como el hombre no le para balón, vea. Como mi emperador no le para balón, de verdad. Ya, este, del hombre, pues, ya ahora está atacando a la niña que, miren, señores, si usted es enemigo de alguien, o yo soy enemigo suyo, o usted es mi enemigo. Yo no tengo por qué meterme con sus hijos, hombre. Si sus hijos a mí no me han hecho nada, aparte. El de verga es con usted. Pero ahí dan a entender estos viejos cerotes que son un atajo de culeros. Ahora con la pobre cipotilla que, eh, que anante, dice, feliz navidad. O sea, ya no tiene un argumento válido, y digo, porque miren, ustedes van a decir, sí, cerote, si vos pasas a insultar, no, coma mierda. Pero es que yo soy pendejo. Y de un pendejo usted no espere nada. Pero de estos que se la llevan, que son letrados, que son estudiados, dicen ellos, yo digo que yo soy pendejo. Para no que usted no me esté preguntando tanta mierda, soy pendejo. Pero estos estudiados, ya llegar a ese extremo, de meterse con una cipotilla, con una niña que no tiene arte ni parte, que no tiene vela en este entierro, como dicen, no, esa mierda ya es culerada. Miren, esas cosas a mí sí me dan cólera, que ya se tengan que estar metiendo con niños, niños que no tienen que ver en este, no, ve. Pero antes de seguir, quiero contarles que, aquí, que nuestros amigos tepesianos todavía están esperando para que usted se ponga en contacto con ellos. Señores, si usted quiere venir a disfrutar al Salvador, para los amigos nicaragüenses y hondureños que también miran mis videos, también ustedes que están inscritos en el TPS, aquí están los abogados tepesianos que son la mera ley, papá, para que usted se ponga en contacto con ellos, no pierda su tiempo, hombre, no ande gastando pistos. Por otros lados, háblele a esta gente, aquí, al chilazo, le dicen sí o no, punto, sin tanta mierda. Siguiendo con este maitro, son señores que a pesar de que se hacen llamar la oposición, llegan a eso, a meterse con una niña. Yo al menos, como repito, porque van a decir, vea, si vos también, sí, pero yo agarro los cerotes a los adultos, a los mayores, a los que ya tienen los huevos colorados. Y no digo lo demás, refiriéndome a las mujeres. Yo no me voy a meter con los niños, con el niño de nadie, no me voy a meter, este, cómo se llama, con niños que, puta, la niña, yo creo que en los años tendrás a niños. O sea, solo por ser hija del hombre, ya le están metiendo en, no, me es culerada, me es culerada. Esa es culerada, señores, honestamente se los digo, esa es la viva culerada. Y no se vale. No, 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 en esa mierda, a mí, si hay cosas que me da cólera, que créanme, que hijo de puta, mano. Me pare el pelo, es ya oír este tipo de viejos cerotes, viejos hijos de puta rancios, y yo voy para viejo también, pero igualmente, me vale verga, los voy a putear, estos viejos caras de culo, metiéndose con una niña. Cerote, si usted no tiene argumentos, quédese con el hocico callado, viejo hijueputa, viejo mierdero. Me acuerdo un día en diciembre, que lo vi allá en el aeropuerto, el viejo hijueputa, como es tremenda, mica de avión, pero ahí iba el viejo cerote, con la cabeza agachada para que nadie lo conociera, el viejo hijueputa, culero. Sí, ahí en el aeropuerto, luego echa el viejo hijueputa ahí que venía, entrando aquí a El Salvador, vea. Ahí con la cabeza agachada, el viejo cerote, y cómo no se va a ver de lejos de mejante viejo hijueputa, vos. Viejo cerote, aborto de poste. Viejo cerote, palmecoco, ahí venía con la cabeza agachada, todo aculerado, el viejo hijueputa. Y es fácil de entenderlo, pues. Imagínese, se mete con una niña. ¿Qué es la niña? ¿Qué le puede responder? ¿Qué le puede responder? Que casi ni hablar puedes a niños. Yo digo, es puta, más mierda. Honestamente, señores, miren. Esas mierdas a mí sí me dan cólera y me sacan la caja ilustre por completo. Me sacan el link de estos viejos hijos de puta. Metiéndose con niños. Es video, es de día a día. Aquí se los voy a poner para que lo vea usted y vea que no es paja de puta. A lo que yo me estoy refiriendo es que esto me pasé. La última cadena nacional, la última cadena nacional que él hizo, que por cierto fue nefasta. La monita y la mujer enciendan los focos de un árbol que le costó un catiborrado a los salvadoreños, por amor de Dios. Y que no me vengan a decir, ay, el hijo monita a la hija de, a la hija de Bukele. Ay, la monita, viejo hijo de puta, digo yo, qué viejo más mierdero. Y sí, ese video cerote creo que es de hace un mes, pero me vale verga. Si aquí nosotros no, como ustedes saben que aquí no es TCS, aquí no es Telenoticias 21, no es bueno. El 33 ya desapareció. Y aquí no es ninguna mierda esa, pero aquí lo que me da cólera es oír a un viejo hijo de puta que se la pican de letrado, que dicen que todas las focas son ignorantes. Y esa no es ignorancia, semejante, viejo hijo de puta, estarse metiendo con una niña. Puta, cómo se me sale el indio, carajo, yo queriendo cambiar. Pero créanme que es una de las cosas que a mí me emputan. Neta, se lo digo. Puta, qué barbaridad. Pero bueno, pajaritos, aquí les pongo, hablemos de cosas vergonas, no de mierdas, como ese viejo cerote. Aquí les pongo, mire, señores, hoy sí, al final del video les voy a poner el video, valga la redundancia, así que he editado de esta casa allá en la playa San Diego, a cinco minutos del Tunco de la Libertad, está como unos siete, ocho minutos por ahí. Usted la puede alquilar para dos días, para tres días, para irse con su familia, es una casa bien amplia. Aquí le estoy poniendo fotos para que usted más o menos vea, se puede divertir, ahí tiene Mesa Villar. Bueno, está a la orilla de la playa, ahí está la segunda planta y usted ya vio la foto ahí donde está en su camita y puede estar sintiendo que le pegue esa brisita de la playa. Rico, mano, rico. Aquí les dejo el número. Hay un número, bueno, aquí les dejo el número del Salvador, solamente mensajes de texto. A mí no me pregunte, ahí a ellos pregúntele. Ahí está el número, escríbale y póngase en contacto con este brother. Así de sencillo. ¿Estamos? Al final les dejo un video como para que usted más o menos guache cómo está la casita. Dejando el tema del viejo maricón ese y metiéndonos a este otro tema. Mira, a mí me enculo ir a esta muchacha. Es que miren, señores, nosotros en esta vida todos somos tapudos, hombre. Todos somos malcriados. Aunque esa no es una malcriadeza la que ella dice, pero me llega. Porque me gustaría que este viejo pendejo del cual estuve hablando el aborto de poste tuviera los huevos de meterse solo con el hombre, no con la niña. ¿Pero a qué voy con esto? Miren este video, me llegó, me llegó, me gustó, me gustó. Saludos a Betty Arana, me encantó. Me llega esta mujer espelada. Varias veces la he visto, me llega. Ellos están firmando su carta de defunción cada vez que se oponen a algo tan valioso para el país como es el régimen de excepción. El régimen de excepción, Natan, y esto les duele a muchos de los opositores que hasta salen huyendo de los programas. El régimen de excepción, señores, es lo mejor que le ha sucedido a El Salvador. Nunca antes un presidente había tenido los huevos, los huevos, porque se ha metido en un montón de, o sea, el presidente se ha echado de un montón de enemigos con aplicar el régimen de excepción. Enemigos grandes. Nunca antes en este país se había tenido los huevos para luchar contra esos delincuentes, esas estructuras criminales grandes. Ellos no imaginaron, Natan, que el 27 de marzo, cuando empezaron a tirar los cadáveres en la calle, no imaginaron que iban a encontrar a un presidente valiente. Ellos creyeron de que iban a hacer lo mismo que habían hecho con los otros gobiernos, doblarles el brazo. Y les salió el tiro por la culata. Encontraron un presidente valiente que los puso a temblar y los tiene temblando. Los tiene temblando. Por primera vez en El Salvador, un presidente tiene temblando a los delincuentes de este país. Y ese es el encachimbamiento, miren, de ese viejo hijueputa del que hablamos anteriormente. Como nadie había tenido los huevos de hacer, miren, señores, yo sé que mucha gente va a decir que vos hijueputa está bueno, pero algo que no pueden quitar es que la seguridad ha cambiado en nuestro país. Y de eso nadie puede decir lo contrario. Nadie. Que la puede estar cagando en otras cosas, que la pueden estar cagando sus ministros, sus dipufocas, cualquier mierda. Pero que el hombre ha tenido los huevos de meterse con gente poderosa. Porque aquí no solo es cuestión de maras. No, 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 pajarito, no se equivoquen. Aquí, como dice la chamaca esta, se ha metido con gente poderosa. Sí, pues. Sí, hombre. Pero empecemos que se ha metido con oligarquía. Porque no están en el poder. Y ahora ellos están con patadas de ahogados. Empecemos por ahí. Que se ha metido con oligarquía. Y de ahí con mucha otra gente que ha estado acostumbrada a vivir de la chiche del Estado. Y ahora, pues. Comer mierda es lo único. O andar huyendo. ¿Me entienden? Eso es lo único que les queda. Así que, es cierto, me llega lo que dice esta muchacha. Nadie tuvo los huevos como los tuvo mi emperador. Y es por eso que mucha gente lo odia. Yo siempre voy a decir eso. Él la puede estar cagando en otra cosa. Ojalá que rápido se venga con la cuestión del ya. Porque antes, en las encuestas, toda la gente pedía seguridad. A la gente le valía verga que estuviera ganando el sueldo mínimo que fuera de 300 bolas. No sé. A la gente le valía verga eso. La gente quería seguridad. Hoy la gente ya tiene seguridad. Ahora, me imagino que Dios mediante este año ya empece a trabajar con la economía. Aunque todavía, todavía, todavía hay delincuencia. Todavía. Y esa mierda la va a erradicar y la tiene que erradicar. No solo tiene que quedar en cuento. Así que, me llega. Todos los huevos como dice ahí la licenciada. Señores. Seguirles recordando. Primero, hay que compartir este video para que mucha gente se alimente el alma. Señores, estos videos son para alimentar el alma, hombre. Por la gran puta. Para que no se amargue la vida. Sí, hombre. Deje de amargarse la vida. Como les digo ya en un principio, miren. Estos videos es para gente. No es para aleluyos. No, 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 no. Para los aleluyos. Váyanse para la iglesia, vea. No es para aleluyos estos videos. Si a usted no le gusta, no los mire. Y, por supuesto. El apoyo de ustedes allá al full. En la cuenta de YouTube. ¿Cuenta o cómo se llama? Bueno, yo cuenta. Digo que soy pendejo para las redes sociales. Pero igual. Ahí vamos a estar subiendo. Ayer le subimos un video. De el hotel que está allá en el Tamarindo. Y ahí vamos a estar haciendo videitos. Ahí va a darse cuenta a usted. Yo siempre le voy a estar subiendo el link. Para que usted esté al tanto. Vamos. Aquí les dejo. El criatura original. Esa. Esa es mi cuenta de YouTube. La original. La mía. A esa suscríbase. Tóquenle la campanita. Y ahí nos vamos a estar viendo, pajarito. Ahí nos vamos a estar viendo. Solo les recuerdo. Tengo que hacer cuatro mil horas. Dios mediante. Para monetizar. Y la primera monetización que yo haga de esta cuenta de YouTube. Toda la vamos a repartir. Hasta donde ajuste para toda la gente ahí pues que. Que necesita. Estamos. Es una promesa. Y yo cumplo mis promesas. Esperemos llegar. Rápido a esas cuatro mil horas. Es un verbo. Es un verbo. Cuatro mil horas. Es un verbo. Pero bueno. Algún día vamos a llegar. ¿Estamos? Besos. En el chiquis chiquis. Puta que ricos esos besos vamos. Con puyón de estrella. Bueno señores. Aquí estamos. En la casa de la cual yo siempre le hago publicidad. Allá en San Diego. A cinco minutos del Tunco. Ponele que a ocho minutos del Sunset Park. Aquí está el área de entretenimiento. Por así decirlo. Para todos aquellos que les gusta echarse sus vías. Vean. Ahí está la mesita de billar. Y pues. El espacio es bastante grande. Ahí tiene su respectivo refrigerador. También si usted quiere mantenerla con. Los alimentos. Porque se va a quedar. Dos días. Por así decirlo. Y bien. Aquí vamos a una de las cosas más importantes. Para que usted vea. Mire. Esa vista. Está contiguo al mar. Miren esas jamaquitas. Tío. Guarden. La piscina. Si usted quiere estarse bañando. Pues no quiere ir hasta el mar. Porque no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta. El agua salada. Pues ahí está. Estas son las respectivas habitaciones. Con su televisor. Aquí nuevamente. Es en un segundo nivel. Ahí está su juego de muebles. Allá vemos toda el área del litoral salvadoreño. Una belleza completa. Mire. Los muebles. Ahí para que esté departiendo. Platicando con su familia. Con sus amigos. Completamente techado. Si usted le hace daño al sereno. Por si se queda en la noche. Y pues nosotros seguimos mostrándoles aquí también los respectivos cuartos. Ahí están todos con su cama matrimonial. Su baño. Su ducha. Su televisor. Si quiere llegar a ver televisión un su rato. Y ahí pues mira. Mira. Finos acabados. Aquí no hay tales que es una casa cualquiera. Son finos acabados. Que tiene esta bonita casa. La cual si usted quiere ir a compartir con su familia. Con sus amigos. Aquí les dejo el número de teléfono. Ahí se puede comunicar mensajes de texto. Solo escríbanle. Y se van a comunicar con usted. Bonita casa. Si usted la quiere alquilar para dos días. Tres días. Los días que usted quiere. Mira esta bonita vista. Para borrar todo ese estrés que mucha gente trae de Estados Unidos. De Canadá. De donde sea que vengan. Porque ellos vienen directo a disfrutar. Ellos no vienen a pensar en más trabajo. Vienen a disfrutar con su familia. Ahí tienen esa gran área donde pueden poner el comedor. Para estar ingiriendo sus respectivos alimentos. Si quieren estar bien cómodos a la orilla de la piscina. Pues ahí está. Gracias.